Dale Dale Dejas experiencias En nuevas lindas voces Que aconsejan También Para cada dolor Una anestesia No cuerdas No hay miedo así Que cuerdas Te encontraste roto Y te buscaste una descocina Los abrazos Para transitar la vida La libertad es relativa Pero no la podemos Negociar Rifemos ilusiones viejas Que sobraron Quizás a otros Les sirvan más Armemos una vitrina De gloria Donde duerman Las ilusiones Que no quieren descansar Y dale adelante Sos el caballito más preciado Todos Todos quieren verte Le da sentido a nuestra verdad El tic-tac aplanador Y la muerte Y la muerte como escolta Todos nuestros sueños Todos los sueños de saco Quizás a otros Quizás a otros Quizás a otros Le sirvan más Puede alcanzar Puede alcanzar Tal estirate Ya tocas la gloria Estás por disfrutar Tu libertad Tu alma se vuelve Más que la eternidad Le da sentido a nuestra verdad La muerte de la gloria Gada Más que la muerte como escolta Más que la muerte como escolta Más que la muerte como escolta Dicen los relojes a ver de cadenas, pero Lo único eterno son las risas Pasión